Yo regresó a corte una mujer de Highland Park acusada de tráfico humano. La Fiscalía sostiene que forzó a cuatro migrantes de México, presuntamente de servidumbre involuntaria, pero vamos en vivo con Jorge de Santiago. Él sigue en la corte del condado de Lake y nos dio un resumen de lo que sucedió el día de hoy en la audiencia. Jorge. Gladys Ibañez, de 34 años de edad, pasará al menos otros 15 días tras las rejas, sin saber si le será elegible a libertad condicional o no, porque así lo decidió su abogado, ya que pidió una extensión para analizar el caso aún más. Vámonos a las imágenes, porque la investigación desencadenada por una pista en enero, llevó a los alguaciles del condado de Lake a la residencia de Ibañez, esta en la cuadra 500 de la avenida Ostensía, en Highland Park. Según autoridades, Gladys Ibañez tenía en su casa cuatro migrantes que trajo supuestamente desde México. Se trataría de dos mujeres adultas y dos menores de edad, según la policía. Gladys Ibañez se enfrenta al menos ocho cargos de tráfico de personas y siete de inservidumbre involuntaria. El alguacil del condado de Lake explica lo que encontró su investigación, mientras que el abogado de Gladys defiende a su clienta, escuchen. Las víctimas de la trata ni siquiera podían comer solas. La traficante utilizaría un cable y un candado para cerrar el refrigerador y evitar que comieran solos y controlaría el horario en que comían. Además, a través de nuestras entrevistas se redescubrió evidencia de que cuando las víctimas de trata iban a trabajar, eran forzadas para trabajar y pagar esta deuda. Les hacían cosas a los niños, como sumergirlos en un baño de hielo, para evitar que el niño se tomara una siesta durante el día para que durante la noche el niño durmiera. Si lees solo con los instrumentos con los que pusieron los cargos y solo lees los periódicos o solo miras televisión, obtienes solo la mitad de la imagen. No es una imagen completa. Las cosas no son como parecen. Por cierto, la próxima audiencia de Gladys Ibáñez, de 34 años de edad, será el 13 de marzo a la 1.30 de la torre, precisamente aquí en la Corte Criminal del Condado de Lake. En Waukegan, soy Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo, Chicago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!